Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón mostró su malestar debido a que el logo de la institución ha sido utilizado en actividades que no cuentan con el aval de este comité. Ante esta situación, conversamos con el director ejecutivo Ronald Solano, quien aduce que en ningún momento han estado en contra de brindar el visto bueno para alguna actividad deportiva en el cantón. Eso sí, piden sensatez por parte de quienes organizan carreras o cualquier otra actividad para que se acerquen y soliciten el beneplácito. Así lo hicimos saber, hay organizaciones que usan el logo del Comité Cantonal indebidamente. Nosotros nunca estamos en contra de que nuestro logo esté en una actividad esa, pero sí lo que estamos solicitando es que hay que solicitarles permiso, un permiso especial para que el Comité Cantonal les dé ese aval. Por lo consiguiente, hay algunas actividades que se hacen sin el beneplácito del comité y están sucediendo algunas cosas y la gente viene a reclamarle al comité porque encontró el logo en la actividad. Por eso es que estamos diciéndole a la gente que el logo del comité tiene que estar totalmente autorizado por la organización para cualquier evento y con mucho gusto. Nosotros no estamos en contra de los eventos, estamos a favor de hacer todos los eventos, pero sí lo que es la imagen del Comité Cantonal tiene que estar debidamente recibida por la organización y por la Junta Directiva. Solano Ortega expresa que la preocupación ante el uso indebido del logo pasa por el hecho de que en una actividad reciente ocurrieron anomalías. Ante esos hechos, algunas personas se acercaron a exponer su molestia, ya que se dice era una carrera avalada por el Comité de Deportes. Nos preocupa que hubo un evento y la gente nos comienza a reclamar el lunes que pasó esto, que no le dieron esto, que esto, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Mira, un evento, pero ¿cómo? Nosotros no estábamos, sí, fíjense en este lugar y no fuimos a ver el lugar y definitivamente el logo del Comité estaba en ese evento, pero por eso nos preocupó, porque la gente nos reclamó el lunes algunas cosas que pasaron mal y la gente sabe que cuando el logo del Comité Cantonal está en una actividad es garantía de calidad y por eso fue que nos dimos cuenta. Finalmente, Solano asevera que en caso de que esta práctica continúe dándose, tomarán medidas legales para cortar con esta situación. El logo del Comité Cantonal es una marca y como marca tiene que ser defendida totalmente, pero sí lo que queremos es que la gente sepa, porque sí nos preocupó que la gente nos llame a reclamar cosas que nosotros no estábamos en el evento. En apariencia, la actividad en la que se presentaron situaciones que molestó a los corredores fue en una carrera de atletismo realizada en Morazán el 11 de abril anterior. Que pecado, que pecado, pero que pecado, que pecado.